Hola, ¿qué tal? Yo soy el Lamar de Sala y esto no es país para viejas. Secreto de cerdo. Hay algo más rica que esta carne, es que a mí me vuelve loca. Es una carne que de verdad me encanta. Yo normalmente, ¿sabéis qué me la hago? A la plancha. Alguna salsita, un poquito de romero, un poquito de limón. Tengo la receta. Y es como más la hago porque es deliciosa. Pero hoy te voy a enseñar una receta con solo tres ingredientes. No necesitamos más. Vas a ver qué salsa queda y es impresionante. Bueno, aquí tengo casi casi un kilo, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer va a ser, pues no lo sé, o en tiras o en trocitos, pero no tamaño bocado, ¿eh? Trozos grandes me apetece hacer. O tiras grandes, no lo sé. Y quitarle un poquito de grasita, pero no mucha. Que esto una vez que se tuesta y se dora, es... Pues es que ya estoy salivando. Me voy a ahogar conmigo misma. Es deliciosa esta grasilla que lleva. Así que espérame un poquito y lo primero que voy a hacer va a ser esto. Poner una sartencita con una gota de aceite. Y si no quieres ni aceite siquiera, ¿eh? Y la voy a hacer a la plancha y a mi gusto, ¿eh? Y reservamos. Pero vamos, que ya sabes que yo te lo voy contando todo. Lo he dividido en dos, ¿vale? Estos son trozos más finitos y estos son los más gorditos. Ya sabéis que el secreto de cerdo, esta carne va pues como descendiendo. Entonces salen trozos finitos y trozos, como podéis ver, bien tochardos. Estos los hago en una tanda y estos en otra. Pues he puesto los trozos gordos, pero ¡hija de mi vida! Me sobraba mucha sartén. Así que también he metido un par de los más finitos. Pero bueno, estos los sacaré antes y estos los dejaré un poquito más. Y nada, lo dicho, cuando ya estén bien hechos por dentro, tengo ahora mismo fuego alto, ¿eh? El fuego lo quiero a tope. Y le daré la vuelta para que se quede crujientito. Luego ya bajaré el fuego y lo dicho, hasta que esté hecho a mi gusto. No te puedo decir el tiempo. No lo sé, depende de donde sea el cerdo. Si es ibérico, sale más tierno. Este es del normalito, ¿eh? Es que es una carne que de verdad lo digo. Bueno, hay veces que compro el kilo a cuatro euros, cuatro y algo. Y encima me encanta. ¿Qué más quieres, Maritere? Mira, 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 qué delicia, ¿eh? O sea, madre mía de mi vida. Y mira lo que tengo aquí. No me puedo aguantar uno de los trocitos que le voy a echar un poquito de sal. Porque tengo mucha hambre y me lo voy a comer. Porque es que hasta que termine la receta os juro que no me puedo aguantar. Este trocito con un poquito de sal me lo zapo yo ahora mismo. Venga, vamos con los dos ingredientes que nos faltan. Aquí tengo un sobre de sopa de cebolla. Esto es espectacular como deja algunas recetas, de verdad. En alguna tengo más. No, en alguna tengo más, no. Tengo alguna receta con estos sobrecitos que me encanta. Esto por aquí, ¿eh? Mirad, que es Pestaculation. Y que le voy a añadir dos de nata, dos bricks de nata para cocinar. O sea, sé 400 mililitros. ¡Qué suavidad! Si fuera necesario, añadimos una gotita de agua. Pero espérate porque lo iremos viendo. Así que venga. Los dos bricks de nata. Ahí está. ¡Me encanta, me encanta! Y nos vamos para el fuego. Fuego medio-alto, removiendo continuamente durante 10 minutos. Fijaros, ya ha empezado, ¿veis? Fuego medio-alto desde el principio. Ya ha empezado, chup, chup, chup. Y una vez que empieza a cocer, vamos a poner fuego medio-bajo. Más bien bajito, ¿eh? Y lo vamos a tener durante 10 minutitos que no se espese. ¿Veis? Queda ligerita, pero una vez que empieza a hervir, empieza a espesar. Así que sin dejar de remover. Ahí está. Pues lo voy a tener 10 minutitos a fuego mínimo, básicamente. El mío tiene un 12 y lo voy a dejar en el 3-4. A ver, a ver, que se me ha olvidado decirte una cosita. Que voy siempre a la velocidad del ven y esto no puede ser. Tengo todavía, mirad, os muestro rápidamente, la salsuki, hasta que pasen los 10 minutos, pero, pero, mirad. Quiero que veáis, voy a sujetar con cuidado, todo el juguito este que ha soltado. Ojo, es que ni me acordaba ya, ¿eh? Madre mía, menos mal que he movido el plato. Se lo voy a añadir. No manches, esto no se tira, lo digo siempre. Y ya se me olvidaba. Lo añado y continúo con mi movimiento. Escúchame, 7 minutos. Esto roza a la perfección. 7 minutos nada más. Te voy a contar otra cosa. Lo he probado, veis, ahí veis que chorrea de una cucharita que he probado. Es impresionante, de verdad, pero, madre mía, cómo puede estar esta salsa con solo esos dos ingredientes, que me atasco y todo, tan deliciosa. Es que me he quedado muerta, ¿eh? Porque está entre suavita por la nata y sabrosa por el sobre. Me muero. Es que no será la última vez que yo prepare una salsa así, ¿eh? Con estos dos ingredientes. Es que me he quedado muerta. Venga, termino. Así, remuevo un poquito. 7 minutos. Lo he dejado reposando 2 o 3 minutillos, que por eso lo remuevo. Porque la cebollita, ya sabéis que necesita de cocción 10 minutos y tenía que ablandar un poco, pero es que no quería dejarlo más. Ella no quería, oiga. Venga, añadimos yo que... Espera, quería coger una cuchara. Venga, ahora sí. Es que es impresionante, ¿eh? Podéis poner, si queréis, la salsita aparte, ¿eh? Qué receta, qué receta. La carne a tu gusto, a la planchita. Bueno, bueno, bueno. La salsa en 7 minutos. Es que, de verdad, no se tarda nada, ¿eh? Y es que me estoy muriendo de amor. Porque, de verdad, tenéis que probarla, ¿eh? Tenéis que probarla, que no miento, os lo juro. Esto es alucinante. Ahí. Venga, que ahora sigo y me voy a poner un trocito en un plato. Y me lo como todo. ¡Chas! ¡Madre mía! Voy a partir primero por la mitad porque este es uno de los trotos más gordotes. Y quiero ver si me ha quedado bien. Mirad, ¿veis? Es que esta carne, para mi gusto, ¿eh? Para gusto los colores. No hay que cocerla. Es que a la plancha es ideal. Luego tú métele la salsa que tú quieras. O sin salsa. O un poquito de limón. Mirad. Impresionante como queda. Impresionante, de verdad. En dos palabras, como diría mi amigo Jesulín. Que hace mucho que no lo digo. ¡Ah, júnguete! ¡Madre mía! Bueno. Como resalta, el sabor de la cebolla. ¡Qué sabroso! Te lo juro. A mí es que como me encanta. A ver. No salado, ¿eh? No. Sabrosito. ¡Buah! Y para mojar pan, ni te cuento. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo, criaturica! Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. La rapapunch. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Me lo como ya. ¡Chau!